del Club Nacional de Fútbol, Gustavo, buenas tardes, Gabriel Regueira te saluda, bienvenido a Estos Fútbol, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel, cómo están? Buenas tardes para todos ahí en el estudio y a la audiencia. Un gustazo poder tener la chance de charlar contigo. Gustavo, pasaron, pasan las horas, el clásico, el empate 0 a 0, todo lo que dejó Inic hablar esa polémica, esa incidencia del penal que de armas no cobra, que el VAR tampoco, de alguna manera, lo llama el árbitro para ver la incidencia, todo el tiempo que pasó, esa calentura que tenés vos y que tiene la directiva que hoy a las 6 de la tarde se van a reunir, ¿ha mermado o a medida que pasan las horas se intensifica? A ver, mermar no va a mermar porque la verdad para mí tuvo una importancia muy grande y para muchos integrantes de la directiva, para todos te diría, es un tema que nos tiene muy preocupados, por eso hoy la reunión del día de hoy, en el orden del día, es el punto más importante y no se calma porque queremos avanzar con explicaciones, con reacciones, con respuestas, que la verdad no es algo que sea común, que suceda lo que le está sucediendo a Nacional, en lo que refiere a penales, y bueno, y uno podría pensar que, bueno, si no hay penales, porque no hubo, pero la realidad es que los hubo, para nosotros son 11 o 12, quizás para otros es uno solo, pero no importa la cantidad, importa que efectivamente no se han cobrado, y bueno, creo que esta última situación que se vivió el viernes, creo que fue demasiado fuerte todo lo que sucedió cuando, además de ver las imágenes al rato, salieron los audios del bar, que es un complemento terrible, terrible para entender o para no entender por qué no se cobró penales. Gustavo, ayer escuchaba también a José de Curnex, que hablaba de la poca, o cuestionaba la capacidad de los jueces, y que algunos de repente, según su criterio, no podrían arbitrar más en nuestro fútbol, no el tema solo con Nacional, sino en general. ¿Vos a qué atribuís esa incidencia? ¿A una incapacidad? Porque muchos hablan también, el público del color habla de algo instalado, de que hay animosidad contra Nacional, vos marcás los ocho años sin pitarle un penal a Nacional, y te entiendo, hubo circunstancias de que hubo penales y no se pitaron, de hecho el del viernes para mí es un penal claro y no se termina sancionando. ¿A qué le atribuís esa incidencia y otras tantas? La verdad, cuando uno habla del trabajo de otro, yo quiero ser muy cuidadoso, primero de las personas, de no hablar de lo ético y de lo moral, porque la verdad sería un atrevimiento de mi parte. Después cuando hablas del trabajo, hay que ser muy respetuoso del trabajo, y yo acepto los errores. Lo que sucedió el viernes, y que es que llama mucho la atención todo lo sucedido, yo apunto mucho más a la planificación. A mí me parece que si yo fuera el árbitro de un partido de Nacional, Peñarol, le dedicaría un tiempo a la planificación, que seguramente lo hicieron los árbitros. Pero yo en esta ocasión hubiera hecho mucho hincapié en decir, muchachos, si hay una juzgada de penal a favor o en contra de Nacional, porque no es solo para los dos lados, vamos a tomarnos un ratito y mirarlo tranquilo, porque vieron que está instalado el tema de que hace ocho años que no se le cobra un penal nacional, o sea que si lo cobramos van a saltarlo de Peñarol, y si no lo cobramos van a saltarlo de Nacional. ¿Cómo vamos a dedicarle un ratito y que estemos todos seguros de que eso suceda? Ese para mí es muy importante, el tema de la planificación. Y la planificación es también en la comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué vamos a hacer si eso sucede? Y creo que lo que yo vi a través de los audios del bar es una celeridad por salir del tema lo más rápido posible, que no condice con algo que estaba arriba de la mesa. Tómate un minuto. Eso, digamos, como primer punto de la planificación, a mí me parece que yo haría mucho hincapié en esto, en que no, 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 para mi gusto, ese es muy importante. Después hay temas más de detalle, que podemos charlar y seguramente ustedes lo hablaron en su momento, pero es, el señor árbitro Matías de Armas toma una decisión con una información errónea, porque él dice, le pega mallada, juega balón, juega balón, Antonio juega balón. O sea, le informa al bar que lo que él ve es que juega balón. Entonces, del otro lado, cuando Antonio García le dice, el balón lo juega el jugador de Nacional, ahí ya está, ya le tiene que decir, che, mirá Matías, me parece que la viste mal, venía a verla porque no la toca, porque si no, claramente está tomando la decisión de armas con información errónea. Y después de eso, no solamente sucede eso que no le dice, sino que después le dice, está todo chequeado, no hay nada. Es decir, que toma la decisión el VAR. O sea, el que no cobró el penal acá, al final, es el VAR. Y eso está mal. Eso está mal porque no es así. El que tiene que tomar la decisión es el juez, con toda la información que le tenés que ayudar. Entonces, yo digo, acá, planificación. Si yo soy Matías de armas, yo estaría llamando a García y decir, Antonio, no me dijiste que la vi mal. Me tenés que decir que la vi mal. Me dejaste regalado. Quedé expuesto yo también. Porque vos no me dijiste, capaz que no lo cobraban, ¿eh? Vamos a entendernos. Sí, sí. Capaz que lo iba a ver y decía que no. Pero no me dejes expuesto de no ir a ver algo que él percibió mal. Porque si él hubiera dicho, la pelota la juega Carneiro, no veo el golpe, o el golpe es leve, no da para caerse. Macanudo. Pero él no vio eso. Él dijo, juega balón, Mayada juega balón, juega balón, Antonio. Entonces, creo que hay como errores, para mi gusto, de planificación y de coordinación. Y son dos árbitros, Antonio García eran de los mejores de bar y Matías de Armas de los mejores de campo. Entonces, no entiendo cómo pudieron fallar. Y menos en 35 segundos decir, está todo chequeado, no hay nada. Y después, si querés, detallamos más lo que percibió Antonio García, que para mi gusto dio todo mal. Pero bueno, eso ya te digo. Ahí entramos en unos detalles de hablar del arbitraje en sí mismo. Yo me preguntaste si era un tema de incapacidad, de inoperancia. Yo creo que fallaron, fallaron y mucho en la coordinación y en la planificación. ¿Qué te gustaría a vos que pasara hoy en la reunión de directiva? O sea, si lo decidieras vos, ¿qué te gustaría que hiciera Nacional? Mirá, a mí me parece que Nacional tiene que darle... Tenemos que darle opciones a los que mandan. Tenemos que darle opciones de situaciones que nos gustaría que pasaran. Yo te digo la verdad, sería una gran cosa para empezar a conversar. Porque ha sucedido ya que cuando salen los árbitros a hablar, que digan su opinión. No podemos escuchar todavía a Matías de Armas. Que diga, no lo cobré y por qué no lo cobró. O si efectivamente piensa como yo. Yo decís, mirá, si hubiera tenido información, capaz que he cobrado otra cosa. Me gustaría tener eso como primera cosa, que seguramente no sea un pedido de Nacional, pero sí un pedido para mí. Porque eso te permite, además, humanizar la situación. Y no quedarnos todos enojados y buscar cosas escondidas. Eso es una. Después la otra es que alguna reacción tenemos que tener en el colegio, en la AUF. En algún lado, alguien de los que deciden, alguien de los que decide, tiene que hacerse responsable. Yo lo uso mucho en el trabajo. A mí no me gusta buscar culpables cuando las cosas no salen. A mí me gusta buscar responsables. Si acá hay alguien responsable, bueno, que esa persona sea la que dé la cara y enfrente la situación. ¿Cómo? No lo sé. Buscaremos alternativas, buscaremos nosotros propuestas, también escucharemos a las contrapartes. Pero alguien tiene que ser responsable porque, ¿sabes qué pasa? Acá se juegan muchas cosas. Yo pienso primero en los jugadores. En los jugadores, cuando entran al área, ahora ya no saben si se tienen que parar un balazo para que sea penal. En el sacrificio que hacen para tratar de ganar un partido que es muy importante para todos. En los técnicos, en los cuerpos técnicos, se hablaba si Recova sí, si Recova no. Imagínate si Recova ganaba este partido 1 a 0 con ese penal. ¿Cuántas bocas podía tapar? ¿Cuánta tranquilidad le podía dar a todos sus jugadores, a su plantel? Y después también en el tema directivo, porque a mí me paraban por todos lados, demandan WhatsApp, que no puede ser, que esto es inaceptable, que hasta cuándo y todo lo demás. O sea que una decisión de este tipo tiene un impacto en el trabajo de muchas personas. Y en mi caso no es un trabajo remunerado, lo hago porque quiero y si estoy acá es porque quiero. Pero la verdad que la pasás mal cuando estas cosas suceden y no está bueno. Pero pienso más en los que viven de esto, como pueden ser los jugadores y el cuerpo técnico, que capaz que se quedan sin trabajo. Que capaz que se pierden la oportunidad de ser un recordado. Mirá, este fue el que hizo el gol, el famoso 1 a 0, que dio vuelta. No sé, son esas cosas que se juega con el trabajo de muchos. Eso a mí me preocupa y me gustaría que alguien se haga responsable. Bueno, usaste varias veces la palabra responsable. Supongo, supongo, pero por ahora te hago toda la pregunta, te la voy a hacer. Que por ahí, dentro de las responsabilidades, quizás no te gustó esa charla previa del director del Colegio de Árbitros con Ignacio Ruglio antes de que arranque el partido. Y no está bueno eso, la verdad. No está bueno. Bueno, yo tengo entendido que después fue al vestuario de Nacional también, pero no está bueno en el sentido de que en este entorno de suspicacias y de dudas, y bueno, no está bueno. Llámalo por teléfono, si querés hablar algo puntual, llámalo por teléfono o háblenlo después. Me parece que no estuvo bueno eso, porque además generó ruido. O sea, y no lo levanta Nacional, no lo levanta Gustavo Amosa. Lo levantan los medios de prensa que les llaman la atención, porque digo, eso salió, alguien lo publicó. ¿Y por qué lo publicó? Y porque llama la atención. Entonces, ¿sabés qué? Mejor no llamen la atención, que pasen desapercibidos. Entonces sí, cuando vos decís responsable, y bueno, será Nacho Alonso, será el Comité Ejecutivo, será el Colegio de Árbitros, será la Comisión de Arbitraje, serán los cargos políticos, los cargos técnicos. Entonces, alguien tiene que hacerse responsable, y creo que Nacional es lo que va a querer, alguna respuesta de algún responsable. Después tenemos, seguramente, dependiendo cada uno, tendrá sus matices dentro de la directiva de hasta dónde quiere ir y cuánto lo dejaría tranquilo. Pero yo creo que es muy importante que alguien se haga responsable. Yo valoraría mucho eso. Gustavo, vos decías que querías información acerca de los árbitros de la jugada. Yo tengo que Matías de Armas y que Antonio García prefieren guardar silencio por unos días y no van a expresarse públicamente acerca de lo que fue este posible penal para Nacional en la jugada entre Camilo Mayada y Gonzalo Carneiro. Pero sí, hablé con los árbitros por interno y me autorizan a decir lo que ellos opinan de la jugada. Matías de Armas lo que opina de la jugada es que el que propone el contacto es Gonzalo Carneiro, el que lleva el pie para provocar el golpe del jugador de Peñarol es el atacante de Nacional. Y Antonio García lo que ve es que Gonzalo Carneiro clava el pie y se deja caer. O sea que para ambos fue una muy buena actuación del equipo arbitral, por lo que me decían hace algunas horas, y también para el colegio de árbitros no fue penal. Para Nacional sacaron esa conclusión el día sábado horas después del partido. ¿Qué opinión te amerita esto, justamente esta evaluación que hizo la jugada el colegio de árbitros y lo que recién te acabo de informar, que es la voz de los árbitros off the record, por interno, pero que sí autorizan a que lo digamos algunos periodistas en público? Mirá Hernán, voy a empezar por atrás y después te voy a contestar cada una de las cosas. Es tan fácil pedir perdón cuando alguien se equivoca, tan fácil, simplemente eso, decir perdón, me equivoqué. Y no tenés que andar escondiéndote, ni dejar de salir de tu casa, ni no dar la cara, ni no hablar. Tranquilo, me equivoqué. Yo te respondo y ahora voy uno por uno. En el caso de Matías de Armas, ahora cambia el cuento. Ahora el cuento es que puso el pie. En el bar lo que grita es, jugó balón, mallada, jugó balón, mallada. Después lo fue a ver y vio que Carneiro no pone el pie. Eso también es planificación. Carneiro es zurdo, muchacho. La trae con la derecha para sacar latigazo con la izquierda. La trae, la va a buscar atrás, la pelota le queda atrás. Por eso le acomoda el cuerpo y la trae la pelota. La trae para adelante y después saca el latigazo. Estaba frente al golero. No seas malo, es inexplicable que buscó el pie. Y te digo algo más. Si buscó el pie y le pegaron, es penal. Es penal. Si le buscó el pie y le pegaron, es penal. Pero te la dejo, para mi gusto, falta de planificación. Hay que saber que ese delantero es zurdo que la está acomodando con la derecha. Eso es uno. Y en el caso de Antonio, que dice clava el pie, vos la mirás la jugada de vuelta y hay que mirarla bien en detalle. No hay ningún pie, que es la clave. Arrastra el pie después que le pegan, porque él va a buscar la pelota para traerla y vos la traes arrastrándola, ¿verdad? La traes arrastrando. Y cuando te pegan, se raspa los tapones contra el piso. Pero es indudable que hubo un contacto porque se ve. Yo lo que digo es, muchachos, el contacto se ve. La pierna, mirale las piernas a Carneiro. Le tiembla la pierna. Por eso cuando apoya, parece que se tranca, porque no puede pisar, porque le acaban de mover la pierna, la pantorrilla con pantorrilla. Y te regalo el golpe, el segundo golpe te lo regalo, porque entiendo que ya se estaba cayendo Carneiro. Pero igual le pega, ¿no? Pero igual le pega. Pero te lo regalo, ese te lo regalo. Por lo tanto, muchachos, lo más interesante, si querés, además, es, si vos analizás lo que dijo Matías y lo que dijo Antonio y lo juntás, son contrarios. Pero contrarios igual dan penal. Matías dice que la pelota le pega al de Peñarol, pero que hay contacto. Y el otro dice, no hay contacto, pero la mueve el de Nacional, la pelota. Bueno, juntálo y te da contacto y melota de Nacional. Ya está. O sea, no da ni para discutir. Yo creo que ya no da ni para discutir. Pero de vuelta, es mucho más fácil salir y decir, muchachos, me equivoqué. ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo vamos a linchar? No, ya está. Se equivocó. Pero que alguien se haga responsable. No podemos seguir esperando de todos escondidos a que pase el tiempo. ¿Entendés? No, no podemos. Eso es lo que no se puede y eso es lo que Nacional no quiere. ¿Qué opinás acerca de la evaluación de la jugada que hizo el Colegio de Árbitros? Que dice que hubo un contacto leve o ligero. Reconocen el contacto de Mayada sobre Carneiro, pero para el Colegio de Árbitros es leve o ligero ese contacto del jugador de Peñarol sobre el de Nacional. Y dicen que es un contacto normal, propiamente por acción de juego. Por eso consideran que no es penal. E incluso aclaran, ¿no? En lo que es a usted ve, debajo de los audios bar que fueron publicados, de que no todo contacto significa penal o infracción. Dos cosas te digo. La primera, ahí aplicaron el corporativismo que yo quiero aplicar antes. El corporativismo arbitral de defenderse entre ellos. Lo hubieran defendido en el momento. Entonces, Antonio, llama a Matías y que venga a mirarlo. Ese corporativismo debió haber estado ahí. Entonces, lo entiendo al Colegio de Árbitros. ¿Y sabés qué? Es una interpretación del Colegio de Árbitros. Después de haber visto la jugada 37 veces. Pero ¿sabés qué? El que decidió en el momento, que era el señor Matías de armas, que para mi gusto se está llevando esto de arriba, vio algo mal y nadie lo ayudó. Nadie lo corrigió. Entonces, ¿sabés qué? El que tiene que decidir es el juez. Dejalo ir a mirar. Mirá si el juez iba a mirar y decía que era penal. ¿Sabés qué iba a decir a UTV? Bien cobrado el penal. No iba a decir eso. Pero dejen que decida Matías, que era el que estaba en la calle, que era el árbitro. Porque acá, Matías decide con información errónea. El VAR decide todo. Decide cuándo arrancar el juego, cuándo parar, que no tocó, si tocó, si fue el de blanco. Todo lo dijo el VAR. Y después, el colegio, después de los 37 veces, ponele que es una interpretación, te la regalo. Es una interpretación que yo tendría que morder bronca y bancármela. Pero dejá que Matías de armas lo vea. Dejá. Dejá lo que lo vea. No le diga lo que tiene que cobrar, porque no es tu responsabilidad, señor VAR. Es la responsabilidad del árbitro. Llámalo, que lo mire. Y ahí es donde no se protegieron. Y estaba yo no tan fuente también ahí. No se protegieron. Nadie le dijo, vení a verlo. Vení a verlo, así estamos todos tranquilos. No, ese apuro de los 30 segundos. Todo chequeado, reanudá, reanudá. Que casi iban a reanudar más rápido, pero como quedó tirado carneiro, lo demoraron más. Sí, para, Gustavo. Y no reanudaban al instante. Te agrego algo más de información de Antonio García, que me decía por interno, porque yo le pregunté, ¿por qué demoró tan poco el chequeo, VAR? O sea, la revisión de la jugada y por qué se reanudó tan rápido el juego. Y me decía, Hernán, antes se quejaban que demorábamos mucho en reanudar, ahora se quejan de que demoramos poco. Ahora yo estoy aceitado y todos los que somos árbitros VAR tenemos más experiencia en el uso de la herramienta y podemos definir con más rapidez qué jugada fue penal o no fue penal, qué jugada fue infracción y cuál no, y hasta trazar más rápido las líneas cuando es offside o no. Entonces me dicen, antes se quejaban que era rápido el chequeo, o antes se quejaban que demoraba mucho, perdón, que era el chequeo, ahora se quejan de que es rápido. Nada les sirve. Eso me decía Antonio García por interno. ¿Qué opinás de esto? Hernán, Hernán, era un penal en un clásico. ¿Vos viste cuánto demoraron ayer para ver si echaban al jugador de cerro? Si vos estabas mirando el partido. No lo vi. Yo estabas mirando conmigo y hicimos ¡uh! Entonces ya, en el vivo, en el vivo, ¿sabés cuánto demoraron en ver si era o no era expulsión? ¿Vos viste cuánto demoraron en ver si era expulsión la de, este, ¿cómo se llama? El defensa de Wander, que no me sale el nombre ahora, que fue un nacional. Sí, Mario Rizzo. ¿De Mario Rizzo? ¿Vos viste cuánto demoraron? Escuchá, Mario Rizzo, cuando le sacaron la amarilla, tranzó ahí mismo, le daba la mano al juez, fíjate, porque él mismo sabía que se tenía que ir. Entonces, y ahí demoraron, y ahí demoraron, pero en un penal de un clásico, ¿demoraron 30 segundos? No, muchachos, sentido común, tenés que demorar poco en las cosas que son obvias, en las cosas que no son obvias. Y acá, de vuelta, tengo que volver al inicio, que es, la información que manejaban los dos era distinta. Matías decía, porque le pegó el de Peñarol, y Antonio decía que no hubo golpe. Y agregale además, que había habido golpe, ¿por qué? porque Matías le dice que sí, que hubo golpe, pero juega el balón. Entonces, muchachos, esas son las jugadas las que tienen que tomarse el tiempo, ahí nadie les va a decir nada. ¿Quién te va a decir algo que demores por un penal? Claro. En un clásico. No me comparen, por favor, no sea malo. Gustavo, más allá del penal o no, yo creo que es penal, claro, que debió cobrarse, creo que es unánime la opinión, ¿no? De casi todos que pensamos que es penal. ¿Qué pensás del juego de Nacional? Yo lo vi jugar muy, muy poco a Nacional. ¿Vos qué le viste al margen de esa jugada puntual? A ver, Nacional tiene un estilo de juego cuando juega con 2-9, que claramente es un juego mucho más vertical. A veces incluso saltando la mitad de la cancha, que la verdad no es muy vistoso, digamos, no es lo que uno le gusta ver. Pero bueno, eso fue efectivo. Durante el verano funcionó y en alguno de los partidos complicados también funcionó. Igualmente, si yo analizo el partido, las jugadas principales de Nacional aparecieron cuando aparecía Mauricio y por el medio. O sea, jugando, tocando. Si vos ves la jugada esta del penal, arranca con la roba a Zanabria, a Zanabria, a Ginela, a Mauricio y Mauricio se la descarga a Carneiro. Y la otra jugada que es la del palo de Mauricio también es una jugada que es por bajo. Y bueno, entonces yo creo que a veces los jugadores en la cancha también interpretan los momentos para hacer qué. a veces el momento es más para jugar con los diagonales de Polenta atrás de los laterales buscando que enseguida la pelota llegue al área en busca de los 2-9 que tenemos 2-9 que son muy peleadores que saben aguantar la pelota y otras veces la decisión va por abajo. A mí me gusta mucho más obviamente que vengan por abajo pero bueno los partidos a veces ameritan una cosa y ameritan otra. Peñarol los primeros 15 minutos nos presionó no nos dejaba salir y era muy difícil salir entonces a veces hay que salir por arriba porque definitivamente hay que saltearte una línea porque no podíamos salir esos 15 minutos tuvo dos chances claras Peñarol. Sí, bueno y también tomo literal lo que decía en este momento ahora en la pregunta porque se jugó poco porque el segundo tiempo que fueron 51 minutos se jugaron 19 yo lo que veo en los clásicos en los últimos también que hay un temor a perder tremendo por parte de los técnicos y como que el empate no sé a mí nunca me cae bien empatar pero yo en esto soy totalmente imparcial es como que les caía bien a los dos y bueno se terminó así el partido ¿cómo lo viste vos en ese sentido? Bueno, yo creo que yo creo que Nacional con las herramientas que tenía intentó buscarlo con el estilo que juega Recova todos sabíamos que cuando faltara poco iba a entrar Évere y Jeremia buscando una renovación de aire para que le llegue la pelota un poco mejor jugada a Carneiro obviamente teníamos temas de amarilla en la mitad de la cancha por eso también los cambios en el medio campo y después también del otro lado el técnico de Peñarol sacó a los dos goleadores o sea que creo que sí que hubo en un momento no estaba claro quién quería quién quería ganar y quién no quería ganar quizás es lo que vos decís que a veces los técnicos prefieren cerrar un empate pero yo creo que Recova el plan que tenía era un plan para ganar y era el que ejecutó después vemos si es efectivo o no efectivo pero me parece que lo que hizo fue ejecutar el plan que él tenía en su cabeza como una generalidad yo veo que Nacional se enfoca y no lo estoy cuestionando porque por algo es un penal hay una diferencia de un penal con un saque de banda digamos pero Nacional se enfoca mucho en el penal y yo no he escuchado mucho decir y a mí me pareció en tiempo real y después vi de vuelta el partido que es lo que hago habitualmente veo casi con tiempo real y después lo veo tranquilo en casa la repetición y no veo que Nacional ponga tanto el foco por ejemplo porque vos siento corregime por favor Gustavo vos por ahí le tirás un poquito más a Antonio García que a Matías de Armas en algunas jugadas yo siento que Matías de Armas no expulsó y debió hacerlo a Gustavo a Gastón Ramírez y me parece como que ahí no veo mucho foco como que está en el penal y de Armas queda ahí y la amarilla para Ventancur y no para Ramírez y no veo muchas voces ahí ¿a dónde te pareció entonces esa que era para expulsión? Bueno te agradezco la pregunta y te voy a decir por qué en realidad no hemos hablado tanto si te muestro los chats de la directiva por supuesto que hemos hablado del tema si vos ves la cantidad de faltas y la cantidad de amarillas que tiene cada equipo está claro que algo está mal o sea está claro lo que pasa que esto cuando vos llegás tarde a tu casa de noche y le das a tu esposa dos excusas y ahí hay alguna mentira te hay que dar una sola excusa entonces acá concentrémonos en el penal es el gran tema pero si vos rascás sin duda que el tema manejo de tarjetas no nos dejó conforme esta vez ni nos dejó conforme la vez pasada el manejo de tarjetas es un tema lo que pasa es que claro si yo me pongo ahora a protestar estoy protestando un penal que hace ocho años que no nos cobraron un penal y en el medio hubo diez penales me pongo a protestar la segunda amarilla de Gastón Ramírez que por supuesto debió haberse la sacado y bueno como que al final pierdo un poco de fuerza mis argumentos y me estoy quejando de todo pero coincido contigo que el manejo de tarjetas no fue el que correspondía y te pregunto por las dos acciones por los dos mano a mano que tuvieron Washington Aguirre con Bentancur uno antes de arrancar el partido el no saludar y el otro el se encontronazo en uno de los arcos ¿cómo lo viviste vos? a ver creo que el tema de no saludar es una chicana es de mal gusto es de mal gusto pero es una chicana que creo que Aguirre logró su objetivo de desestabilizar el momento y desestabilizar a Bentancur que seguramente iba a ser víctima de más insultos por su pasado en Peñarol y por haber hecho los goles y haberle quedado la vuelta en su cancha con Lieber porque creo que eso era un tema de Aguirre y después el otro es un simulacro que siempre se hace cuando te tocan tirarse ya sabemos Aguirre no es nuevo en esto es un tipo con antecedentes entonces era de esperar yo creo que había que estar preparado que iba a ser algo del estilo pero bueno ya está creo que es parte del fútbol y la mayoría de los jugadores con ese estilo les gusta desestabilizar al resto algunos lo logran y otros no lo logran porque bueno no tienen la habilidad cuando se tiró la verdad fue medio payasesco pero bueno buscó la vuelta para ver si hacía reaccionar a Aguirre Gustavo la última mía porque sé que en unos minutos ya tenés que retornar al trabajo te vi la verdad bastante irritado con el tema arbitral se desprende tal vez por lo que dijiste vos que hoy en directiva de Nacional vas a proponer alguna sanción dura o por lo menos ir por algo que la verdad es una medida fuerte de cara a lo que es el colegio de árbitros los árbitros la AUF lo que vos llamás que tiene que aparecer algún responsable o crees que puede tomar la directiva de Nacional cartas en el asunto con este tema en la directiva de hoy yo creo que sí y espero que sí y la irritación mire por todo lo que te dije antes yo tuve la oportunidad de ir por primera vez al colegio la verdad fue una charla muy buena ahí nos reconocieron los errores o sea asumieron la responsabilidad nos dijeron cuáles eran los planes o sea a mí si aparece el responsable tenés que respetar el trabajo y tenés que permitir que alguien diga me equivoqué el tema cuando nadie da la cara y nadie responsable ahí sí me caliento y eso es un poco lo que me está pasando capaz que hoy al llegar a la directiva tengo más información y tenemos alguna respuesta pero seguramente hoy va a ser una reunión en la cual vamos a poner arriba de la mesa las cosas que queremos y seguramente algunas se aduran clarito gustavo clarito el miércoles hay copa libertadores no está polenta no está izquierdo cómo la ves para ese juego la verdad que ese es el tema que realmente me preocupa porque empieza algo muy importante para nosotros una copa libertadores que tiene una ilusión adicional es algo medio lejano casi imposible pero que bueno como el fútbol uruguayo y nacional nos tiene acostumbrados a veces las cosas difíciles e imposibles salen y este partido es partido clave nuestro rival para pasar octavos claramente es libertad y arrancamos en casa y hay que ganar como tú decís no tenemos polenta no tenemos izquierdo pero bueno confío mucho en el plantel y realmente estoy bastante nervioso con el partido las veces que he entrado con el tema este del arbitraje es porque es necesario pero la verdad estoy muy 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 concentrado en lo que sea el miércoles poder tener un triunfo ayer fuiste irónico y hablaste de Peñarol como el Bayern uruguayo ojalá los equipos de nuestro fútbol tuviéramos algo de los equipos europeos para competir en el internacional eso también es un hecho bueno yo igual te quiero aclarar algo ahí lo que pasaba era que estamos criticando la rotación de Recova cuando era el único equipo que tenía doble actividad estábamos criticando que los rivales no eran de gran envergadura y del otro lado era todo felicidad cuando jugó contra Cerro mirá a Marirrampla con todo respeto mirá la tabla y están abajo el nacional ya jugó con todos los de arriba excepto Boston Riegel lo único que quería era muchachos no me vendan porque 15 en 15 no me vendan el Bayern Munich porque además desmerecían el empate de Progreso que yo creo que el nacional debió ganar y no me quedé contento pero hoy Progreso está primero o sea que quiere decir que algo tienen el equipo de Progreso algo tiene porque ganó todos los partidos que jugó excepto el que jugó contra nosotros y está primero entonces si si uno es el Bayern el otro será el Borussia pongamos las cosas en su gusto término está bien está bien Gustavo gracias por este rato realmente te agradezco te agradezco mucho te mandamos un fuerte abrazo que tengas buena tarde igualmente para ustedes arriba Gustavo Amosa directivo del club nacional de fútbol Nicolás Nacional hay una enorme calentura con el tema arbitral yo me quedo con lo que dijo Amosa de directiva vamos a tomar medidas y seguramente algunas sean duras ¿sabes lo que pasa? también yo lo analizo yo no soy mucho de analizar políticamente las cuestiones que pasan dentro de la situación Uruguaya de fútbol pero hay muchas cosas en el medio